Bailando la dice entreganme, conocí una lava Me dicené en usted, me dicené en usted Me dicené en usted, me dicené en usted y no sé si me gana me entro Y sus labios de manzana, son suいうことa Y sus labios de manzana Radio? Mi mamá abuela? Quiero dime Negativertama Pero dime você biases La onceanal Le dicené a dona ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!